Yo recibí hace poco a un paciente que vino con una inflamación relativamente aguda en la articulación del tobillo. Luego de un solo tratamiento, pude tratar el 95% de sus síntomas y aliviarlos. Luego de tres sesiones, estaban curados en un 99%. Estamos tratando exitosamente a jóvenes atletas con esguinces agudos que quieren recuperarse rápido. Si vemos algo de mejoría en los primeros tratamientos, yo sin duda recomiendo que continúen para una condición aguda. Lo que estamos viendo es que el 90% de los pacientes alcanzan casi el 90% de alivio en sus síntomas. En la gran mayoría de los casos a lo largo del país, la terapia láser MLS ha llegado a aliviar dolores que eran intratables, sin medicamentos y sin cirugía. Luego de la primera vez, no sentí la diferencia, pero con la segunda vez, fue una diferencia increíble. Debo atribuirle a este tratamiento la curación que he tenido, porque no me había realizado nada más. Ahora estamos ofreciendo esta tecnología nueva, un tratamiento láser, no invasivo, que no tiene efectos secundarios. El 90% de ellos está mejorando drásticamente. Esta es quizás la modalidad más transformadora que ha marcado el sendero médico en los últimos 50 años. Sí.